jaja esta poca madre ahora me deja de grabar ya trepate un poquito de luz macho si si vamos en el camino ay papá suave no chinguen eso es todo light light otra vez arriba otra vez arriba todavía no logramos el reto subir completo ahí esta el puto que no quiso tomar fotos ni grabar eric saucedo esta grabando en estos momentos yo soy mas viejo no no te equivoques el programa de cristof y el otro pendejo